Vamos a dar paso a un proyecto interesante, como todos, pero este tiene, por lo menos yo he visto algunas particularidades, que es un proyecto que desarrolla o está desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales, de empresas, de ONGs, liderados por UNESUM, cuya CEO está con nosotros y nos expondrá a continuación este proyecto. Es un proyecto, como digo, ambicioso, que tiene un objetivo básico, que es el impulsar el campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid, que está situado en Vallecas, y convertirlo en un referente de la investigación y aplicación de la ecología urbana y de la conservación de la biodiversidad. Es, sin duda, una oportunidad este proyecto de recuperación y regeneración de una zona muy cerca de Madrid, que es un ejemplo para imitar, que está precisamente rodeado por dos autovías, una vía de ferrocarril, una extensa zona industrial en desuso, que pretende reintegrarse a la ciudad y facilitar sus conexiones económicas, sociales y culturales. Con nosotros… Ah, ahora tenemos suerte, hay dos. Margarita, Margarita Chiclana y Brez Martos, pues cuando queráis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por tu presentación tan bien definida. Muchas gracias a la organización. Y quiero manifestaros la ilusión que nos hace estar aquí, ya que nosotros no somos en sí mismo un ayuntamiento, una comunidad, un gobierno, un consello, sino que somos entidades privadas y ONGs que nos hemos unido para presentarnos a un concurso internacional promovido por la Red Internacional de Ciudades que se llama C40 Cities, que engloba a más de 96 ciudades en todo el mundo, desde Madrid, por supuesto, hasta Nueva York, Londres, pero también Cape Town, parte de ciudades de Asia, parte de África, Latinoamérica. Y en el año 2017 hicieron un concurso, el primer concurso internacional, que se llamó Reinventing Cities. Este es un concurso que está focalizado a reinventar las ciudades. Por eso nosotros tenemos un link, una unión muy cercana a este fórum de ciudades y de economía creativa. Y la ciudad de Madrid puso en competición, en la primera edición, ahora ya vamos ya por la tercera. Este concurso está abierto a ciudades del mundo. O sea, hablando aquí a ciudades, seguramente podréis entrar en contacto con C40, hablar con ellos y ver cómo podéis participar también en este tipo de concursos. La ciudad de Madrid puso tres sites o tres sitios en competición. Son sitios que necesitan ser reinventados, que necesitan ser recuperados, que necesitan aportar a la ciudad lo que la ciudad necesita y no tiene. Esos tres sitios fueron Vallecas, en el cual fuimos nueve finalistas, Vallecas, Usera, el barrio de Usera y Villaverde. Ahora mismo el único que se está construyendo y en desarrollo es Vallecas. Entonces vamos a centrarnos, si queréis, en el proyecto de Vallecas. Nosotros, yo soy Margarita Chiclana, soy la CEO, la CEO es un anglicismo, no me gusta mucho usarlo, pero la directora ejecutiva de Unexum Real Estate, que es Unexum Inmobiliaria, al fin y al cabo. Y, si bien es verdad que el proyecto está a nombre de Unexum, nunca me gusta decir que es un proyecto de Unexum, porque es un proyecto de todos, de todos los participantes y de todo el equipo multidisciplinar que nos hemos presentado en este concurso. Con lo cual, podemos destacar a Amvitare, la arquitecta jefa del proyecto, que es Brezo Martos, que está aquí con nosotros hoy también y que hará parte de la explicación. Si queréis, sin más preámbulo, empezamos a explicar lo que es el proyecto con el vídeo, porque creemos que en un minuto da mucha información. ¡Gracias! 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 ¿Se me oye? Sí. En este vídeo hemos querido resumir todos los conceptos básicos del proyecto. Como tú muy bien has dicho, es un proyecto ambicioso. Ambicioso no solamente desde el punto de vista económico. Ambicioso desde el punto de vista social, desde el punto de vista ciudad. Y desde el punto de vista de lo más importante que se ha hablado aquí, que es el ciudadano. Porque esto se está haciendo en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus sur. Hablando del norte y el sur, o lo que ahora se conoce más como el global norte y el global sur. El sur se ve siempre más desfavorecido por distintas motivaciones. Soy economista del desarrollo, además. O sea, que puedo hablar del tema, pero no hemos venido a hablar de esto. Esto, sin embargo, está situado en Vallecas, campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Aislado, como muy bien has comentado, aislado de la ciudad. Y lo que se trata es de integrarlo con la ciudad, de regenerar la ciudad. Para ello, vamos a empezar desde abajo hasta arriba. Es decir, desde el municipio hasta lo internacional. El municipio de Vallecas puso a disposición de la ciudad de Madrid este espacio a través de la Universidad Pública Politécnica de Madrid. Que, a su vez, lo puso en el circuito internacional de C40 Cities. Por otro lado, este proyecto es el proyecto demostrador de sostenibilidad en el Parlamento Europeo a través de una organización europea que se llama Climate Kick. Y por eso estamos hablando de resiliencia, de resiliencia climática. No se trata solamente de hacer un proyecto demostrador, que es lo que queremos hacer, sino que sea un proyecto que impacte directamente en la sostenibilidad de la ciudad y del ciudadano. Que impacte directamente en la resiliencia climática de la zona, que la regenere y que, además, tenga un alto impacto social. Y ahí que están, es esta colaboración público-privada. El proyecto está compuesto de tres, cuatro áreas. Una residencia de estudiantes de 338 camas. Una zona de deportes indoor, en la que se van a instalar deportes modernos, como parkour, skate, escalada. Una agora de entrada con una zona comercial detrás, que es fundamental para la integración de todas las zonas. Este proyecto está justo entre, dentro de Vallecas está el pueblo de Vallecas, y está Vallecas-Villa y Puente de Vallecas. Este es un proyecto que está justo en esa esquina, entre los dos barrios. Lo que queremos es, lo que presentamos y estamos desarrollando, es un proyecto integrador entre los dos barrios y la ciudad. Entonces, este agora de entrada es un agora clave para el proyecto. Y luego, se tiene también el Impact Hub, que es un edificio que está dedicado a investigación. Todo esto se hace con la Universidad Politécnica de Madrid, de ahí la colaboración público-privada. Universidad Politécnica, Equipo Multidisciplinar, Ciudad de Madrid, Europa y C40 Cities. Como veis, hay una de las cosas que vais a ver mucho en la presentación, y es la comunidad energética que se quiere hacer en estos edificios. Y ahora, Breso, por favor. Bueno, cuando nos enfrentamos a este proyecto y a esta zona, una de las cosas que quisimos hacer era, bueno, la universidad es un gran cúmulo de información, de conocimiento, de investigación, y es una pena que muchas de las cosas que se estudian, que se hacen, no lleguen, no se pongan en marcha, no lleguen hasta la sociedad. Entonces, lo primero que quisimos crear es un campo de pruebas, un campo de pruebas, un prototipo, una pequeña ciudad donde pudiésemos ver cómo funcionaba, cómo funcionaban todas estas cosas que teníamos que hacer para descarbonizar una ciudad, para volver a renaturalizar una ciudad. Y si se podía hacer, o sea, cómo construirla. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que saber es que la tecnología está. O sea, la tecnología que tenemos, o sea, que existe ya en las universidades, es el conocimiento para vencer esta situación tan complicada que tenemos de cambio climático, está. Lo que tenemos que hacerlo es hacerla, es dar el paso para conseguirlo. Y eso es lo que quisimos hacer con estos proyectos. Entonces, todos nuestros proyectos son edificios neutros en carbono, edificios de consumo cero, diseño sostenible. Pero ¿eso qué quiere decir? Porque son palabras, ¿no? Y mucha gente, pues al final nos llenamos la boca con miles de palabras. Pero al final lo importante es, son cosas muy sencillas. La forma de esta residencia de estudiantes es una forma para optimizar la luz natural, para optimizar la orientación, para poder, voy a intentar hacer rápida y breve para poder llegar al... Y su forma es también toda la zona verde que hacemos que rodea a esa universidad, que cree ese núcleo o ese borde permeable que atraiga a los barrios hacia la universidad y la universidad hacia afuera, ¿no? Que también genere vida, que no sea solamente un campus donde entras y sales, con el ágora, con la zona del anfiteatro para temas culturales, con la parte deportiva, un deporte que nos pidieron los propios alumnos y profesores, porque tienen polideportivos y tienen sus cosas, pero no, buscaban otro tipo de estar en el mundo. Y ese movimiento de la zona verde se convierte en este edificio, en la residencia, en una gran cubierta verde que absorbe toda esa naturaleza y sigue moviéndose y va uniendo todas las plantas. Entonces, toda esa biodiversidad, toda esa renaturalización que llegaremos ahora en un momento, forma parte de los edificios, de todos ellos. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Y para poner un poquito de números en los pocos minutos que nos quedan. Edificios neutros en carbono, lo que queremos conseguir no es un 20 o un 30. Estamos hablando de reducir la emisión de CO2 en un 90%. ¿Cómo lo hacemos? Pues cosas no demasiado complicadas. Una construcción ligera, una construcción de madera contralaminada. Una construcción que nos permita tener cimentaciones muy ligeras que afectemos al sótano de forma muy breve, o sea, muy somera. Unos acabados exteriores sate con muchísimo aislante. O sea, no estamos hablando de aislante así, no estamos hablando de aislante así. O sea, bien, protegernos bien. Componentes reciclados, o sea, todo lo que podemos hacer no es tan complicado. Y, por supuesto, donde más se genera el CO2 es en el uso, en el funcionamiento. Entonces, lo que necesitamos es edificios que no consuman. Pero, ¿cómo hacemos que no consuman? Lo primero, diseñándolos bien. Simplemente con el diseño, con el diseño de estrategias pasivas, conseguimos un 50% de ahorro. ¿Qué quiere decir esto del diseño? La orientación. ¿Cómo son nuestros edificios? No es lo mismo mirar al norte que mirar al sur, al este o al oeste. No es lo mismo. Tener un buen aislamiento, tener una estanquidad al aire, evitar los puentes térmicos, utilizar la protección en verano, en temperaturas que somos, captar ese calor en invierno. Al final nos está reduciendo hasta un 5, un 50%. Y luego ya, ya estás en el 50%, pues entonces sí, hablemos de máquinas, hablemos de máquinas eficientes, hablemos de recuperadores de calor, de pozos canadienses, de geotermia. ¿Vale? Entonces, con todo esto, conseguimos que el consumo de estos edificios sea de 46 kilovatios hora. Eso es poquísimo. Eso es por debajo del límite Passive House, que es uno de los certificados más honestos y quizá más severos que hay en este tema. Estamos por debajo de eso. Y ahora ya es el momento de entonces generar esa electricidad. Entonces, ya sí vamos con 1.300 metros cuadrados de paneles en esa cubierta que también es un jardín. No solamente en la propia cubierta, sino también formando parte del mobiliario. Perdóname un segundo, que si no bebo. Pero la sostenibilidad no es solamente energía. La sostenibilidad es movilidad de bajas emisiones. Una universidad, lo primero que tiene que hacer es que mueve muchísimas personas. Son masas de personas entrando a horas determinadas. Entonces, tiene que poder llegar hasta la universidad por caminos suficientemente anchos, por espacios, y no interrumpir esos flujos. Entonces, estas zonas verdes, estos edificios, están puestos de tal forma que van acompañando esos flujos de personas y de estudiantes. Y luego es también la gestión sostenible del agua, comentaba también nuestro compañero de Canarias. Simplemente con elegir las especies, especies autóctonas, adaptadas. Ya no estamos, tenemos que ir un paso más allá. Simplemente lo autóctono ya empieza a no servir. Ya lo que la temperatura de aquí, la temperatura que tenemos hoy aquí en Galicia, es estupenda, pero no es Galicia. O sea, y dentro de unos años se estará cambiando la propia vegetación. Entonces, tenemos que empezar a adelantarnos a eso. Tenemos que empezar a utilizar vegetación adaptada. Con eso, reducimos el agua un 90%. Estamos garantizando que con el agua de lluvia de un año podamos regar. Pero eso es almacenar el agua de lluvia, reutilizar las aguas grises, hacer suelos permeables. Nuestras ciudades están secas por debajo. Son suelos que lo único que hacen es lo que llamamos la isla de calor. Solamente recalientan. Para eso es tan importante volver a recuperar nuestros suelos. Y luego la biodiversidad. Parece mentira, pero el 30% de la fauna está en las ciudades. Pájaros, reptiles, hay muchísima más fauna de lo que creemos. Y necesitamos empezar a vivir con ellos. Todos los cambios en la arquitectura que hay ahora mismo están cerrando los edificios. Ya no tienen huecos donde protegerse, donde anidar, donde están. Pero, sin embargo, teniéndose en cuenta, podemos generar, integrar todas estas cosas en los edificios cubiertas verdes, nidos en fachadas, medidas de anticolisión con cristaleras, conservar la capa vegetal. Y estos son procesos que podemos hacer desde que diseñamos hasta que diseñamos, construimos y, por supuesto, utilizamos y funcionamos. Entonces, todas esas cosas, teniéndose en la cabeza, se pueden hacer. La tecnología está ahí. Simplemente hay que tener las ganas de llevarla a cabo. Y es lo que hemos querido hacer. Eso es toda una serie de beneficios sociales. Y luego, lo más importante, y ya con esto remato, no podemos quedarnos en lo que hemos hecho y ya. Esto es un campo de pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos saber si funciona. Entonces, generamos una monitorización total de todos estos edificios y de cómo se usa. De tal forma que podamos saber si estamos por el buen camino, tenemos que corregir cosas y que, además, la investigación que se vaya haciendo en la universidad la podamos probar en un gemelo digital. O sea, que tú metas ese input de información y digas, oye, pues esto, mira, funciona, cambiaría estas cosas de estos edificios o no y nos puede ayudar. Y eso es el ecosistema que hemos querido crear y funcionar. Y con esto, terminamos. Hemos terminado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Brezo. Y bienvenidos a todos estos proyectos que en estos momentos que estamos viviendo generan una reducción energética. Y, sobre todo, seguir con ese binario de colaboración público-privada. Ya, a lo largo de mi vida profesional, he sido un gran defensor de ese dúo que es lo único. Ha sido, es y será una fórmula mágica para el progreso y para la eficacia. Estupendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.